En la escena pública, las siguientes preocupaciones. En el primer caso, sobre la situación de las nulidades absolutas que se deben aplicar en los procesos. Evidentemente, y nosotros hemos insistido en esto, la consecuencia necesaria de la anulación o la nulidad absoluta de estos procesos es que estas personas queden absueltas, queden sobreseídas. ¿Y qué personas tienen carga procesal, pudiéramos decir de alguna manera? Los que están acusados y que por alguna razón no están siendo objeto de proceso actualmente ni han sido condenados. Algunos fuera del país, otros dentro del país. Como un ejemplo, los que están fuera del país, tenemos al analista Jaime Arellano, tenemos a Luis Galeano, tenemos a Jackson Orozco, entre otras personas que simplemente se les dio una medida distinta para llevar el proceso en libertad. Libertad incluso ha sido relativa, porque estas personas han sido objeto de asedio y algunas incluso detenidas. Un segundo punto es que el día 28 de marzo, a través de una fuente de información, y hoy incluso ya ha aparecido el primer video de un hermano de Don Medardo Mairena, comunicando la voluntad o preocupaciones que tienen en este caso los privados de libertad, que están en el sistema penitenciario, tanto de mujeres como de varones, en que tengan esa salida pronta, sin condición alguna. Estos distintos y aparentemente son muy parecidos. Sin embargo, podemos mencionar el caso de Mirlen Cecilia Méndez Ventura, que aquí rola ella como testigo, y aparece como ama de casa, casada, estudiante de derecho. Sin embargo, ella fue jefe de distrito 1 y 5 de la Policía Nacional. Y aparte de eso, bueno, es una oficial que está en retiro. Pero ahora, en su luta de estos procesos, y que están demasiado. De igual manera, el día de hoy, hace más o menos unos 20 minutos o 25 minutos, el juez Edgar Orlando Altamirano, que está negando el derecho de poder intervenir en audiencia oral y pública, representando a Jefferson Barbosa en la causa 0015-14, decía ORM4-2019, a la licenciada Verónica Nieto. En el caso donde aparece como víctima Jefferson Barbosa, y aparece como víctima la policía Juana Francisca Cano Aguilar, aparentemente fallecida. Hubo una situación de una formalidad que no sé por qué aplicarla, porque nunca se solicita eso, aparentemente ella entró por el portón, fue reportado al juez de que ella no presentó el carnet, ya es conocida, y de igual manera en los procesos nunca se exige esa formalidad tan acusiosamente. Sin embargo, asimismo, queremos pronunciarnos, y esto tiene que ver con lo que establece la misma constitución política de Nicaragua, lo relativo a la afectación de los medios de comunicación. Hemos tenido la oportunidad de escuchar ayer atentamente lo vertido, en este caso en un panel en el extranjero, por don Carlos Fernando Chamorro, y en este caso la hija de doña Violeta, gubernamental X, sino que todo gobernante, así lo debe ser. Dice que la importación de papel, maquinaria, equipo y refracciones para los medios de comunicación social, escritos, radiales y televisivos, así como la importación, circulación y venta de libros, folletos, revistas, materiales escolares y científicos de enseñanzas diarias, y otras publicaciones periódicas estarán externa de toda clase de impuesto municipal, etc. Los medios de comunicación públicos, corporativos y privados, no podrán ser objeto de censura previa, en ningún caso podrán decomisarse como instrumento o cuerpo del delito, la imprenta o sus accesorios, ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento. Y ahí claramente nosotros tenemos el caso de 5, o los medios de comunicación que tenía don Carlos Fernando Chamorro, en este caso esta semana, y creo que había uno que se transmitía a diario, no recuerdo este momento, se me dice. Esta noche. Esta noche, correcto. Y efectivamente lo que ha acontecido con 100% de noticias es que prácticamente todo el canal fue afectado, y afectando derechos de terceros. De igual manera, el artículo 30 establece que los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio. De manera tal que la constitución política está permisando para que los medios sin ningún problema puedan ejercer ese derecho. Debo insistir, el artículo 32, junto con el 394 y 398 del Código Penal, en la parte que tiene que ver propiamente con el artículo 32, en los últimos párrafos, indica que en el caso de los comunicadores sociales no puede aplicar lo que tiene que ver con la inducción al odio, la apología del delito, puesto que la labor de los comunicadores sociales es transmitir en vivo lo que está aconteciendo en ese momento. Y no puede opinar el periodista, tiene que transmitirlo. Entonces no es defender ningún tipo de comisión de delito el hecho de transmitir en vivo. Eso es lo que teníamos que referir. No sé si hay alguna pregunta al respecto para ampliar lo ya dicho. Señor Mario, sobre la visita de tu roma a los miedos de campesinos, ¿qué más por qué más otros datos pueden darles de esta visita? ¿Cuánto se realizó que pudieran manifestar? Hay alguna expectativa en un caso particular que es el que me ha sido a mí referido en estos últimos días. Estamos hablando a partir del 28. Hablamos de la semana pasada en la parte final. Y es de que ya han comunicado con don Medardo Mairena y apuntaba todo a que él iba a salir en el toquillo. Estábamos hablando que podría ser hoy, podría ser mañana, podría ser en esta semana. Así me lo han hecho, dado a conocer una fuente que estuvo en el sistema penitenciario. No les puedo decir la fuente, esto es por asuntos de seguridad. ¿La visita sí se constató? La visita se constató. Don Medardo fue entrevistado por la Cruz Roja Internacional. Incluso se habló que incluso algunos guardas comenzaron a decirles don Medardo. Sin embargo, don Medardo sigue en el infierno. Entonces, esa es la situación que está ahorita. Hay unas informaciones que tenemos que confirmar todavía al respecto. Pero sí, de avanzada le podemos referir eso. Efectivamente, el día 28 de marzo del 2019, hubo una comunicación que hizo de manera directa don Medardo con algunos familiares y ellos de inmediato nos lo han hecho saber a nosotros. Solo que nosotros esperamos que ellos se pronunciaran y lo hicieron a través de un medio hoy por la mañana. Y nosotros pues inmediatamente publicamos, en este caso, el suscripto a través del Twitter. ¿Cuánto fue esa visita? Esa visita estábamos hablando que fue el día 28, porque fue el día que se obtuvo la información. 28 o 29. ¿Conversaron con todos los líderes campesinos o con alguien más de presión política? De hecho, la información que yo tengo, ahí sí que tengo que ser exacto, la información me vino directamente de Medardo Mairento. Es decir, como fuente de información principal, aunque hay otras fuentes complementarias que tienen que ver con don Pedro Menalén, el consejo y el fredinado. ¿Qué dice literalmente? Pero la última comunicación es específicamente. ¿Qué comunicación que dice literalmente, doctor? Bueno, la comunicación prácticamente me la hace verbal, porque la persona que estuvo conversando con él me lo transmitió así de esa manera. Incluso me hizo llegar un video que creo que hoy se difundió parte de él y a través de una llamada telefónica del extranjero. En este caso se trianguló la información de Nicaragua a Estados Unidos, de Estados Unidos a Nicaragua. ¿Esta visita es parte del trabajo, o fuera parte del trabajo que yo estoy haciendo, visitaron presas políticas en Esperanza? Hubo una declaración general de que todos los privados de libertad, tanto de la Esperanza como del sistema penitenciario de varones, están desesperados, ya no aguantan. Sin embargo, ellos desde adentro dicen que siguen firmes y que lo que quieren es que ya cambien. Hay situaciones que incluso yo no las puedo externar de una manera más directa, porque ya entra dentro de un marco que tiene que hacerlo quizás alguien que tenga que debatir dentro de lo que es la alianza cívica sobre esos derechos que ellos están demandando. Pero sí, lo que corresponde a su situación de privado de libertad, esa es una demanda que tenemos que dar a conocer nosotros. Ellos están demandando su libertad porque ellos son inocentes y están ahí injustamente y están padeciendo mucho. La situación se mantiene. Hay entrevistas a la Cruz Roja, pero pasado es la situación. Doctor, ¿cómo asistiría la ley a los tres ciudadanos que fueron disparados por un paramilitar el fin de semana? ¿Qué recomienda a usted esta gente? Porque esta gente no va a tener acceso a la justicia. ¿Están heridos? ¿Qué va a suceder con esta gente legalmente? ¿Qué recomienda usted, doctor? Bueno, así más o menos, de acuerdo a las informaciones que yo tuve conocimiento, dando seguimiento a lo que estaba transcurriendo, tenemos entendido que hay una persona que ingresó a un lugar donde cualquier ciudadano puede ingresar. En la situación de estos jóvenes, hay particularmente uno que cuando mira que comienza a disparar a este señor, se le avalanza encima y hay otros dos que tratan de reducirlo. Y aún así, en ese forcejeo se producen disparos y quedan heridos. ¿Qué pudiera decirse aquí? Estamos en presencia de algo que los abogados conocen como legítima defensa. Entonces, perfectamente, allí cabe esa situación, aparte de que la agresión que practica esta persona es ilegítima. Dispara un arma, habiendo mucho público, en circunstancias muy especiales, porque efectivamente él atinó, propinó, hirió a tres personas, y efectivamente, pues pienso que ahí la justicia debe de inclinarse del lado que corresponde. Hay algunas informaciones que se han generado y eso cuando se ha contrastado, evidentemente, a través de los mismos medios, donde aparece un carnet con un número de cédulas que evidencia que es del año 62, lo que quiere decir de que esta persona tiene 56, 57 años aproximadamente, el 31 de marzo aparentemente cumplía años, y no de 70, como se dice en un comunicado oficial de la policía. Entonces, son cuestiones, es decir, que no la estamos inventando, son cuestiones de ley, por si acaso, ¿verdad? Se ocurre ahí de repente decir de que estoy hablando algo que no está... En contraste con el comunicado de la policía que dice que fue agredido, más bien estos tres víctimas actuaron en defensa propia según asiste a la ley. Es que absolutamente. Si alguien le dispara a usted, ¿qué es lo menos que podía hacer? Incluso solo con las manos. O alguien más tenía armas. ¿Cómo lo demuestra? Únicamente, lo que hicieron estas personas es tratar de reducir para evitar que otras personas perecieran. Y la legítima defensa tiene que ver en favor de mi propia integridad y de las personas que me acompañan, incluso familiares o cualquier otra persona. ¿En un país normal, con ley, doctor, este pistolero, ¿a cuántos años se enfrentaría de cárcel? Ahí estamos hablando al menos de una tentativa de homicidios como mínimo. Si no es que es una cuestión dirigida porque pudiera ser tentativa de asesinar un asesinato frustrado porque si hubieron herido. Estamos hablando que aquí efectivamente las víctimas son las personas que recibieron los impactos. El agresor es la persona que entró armado a un centro comercial donde suponen una herida armada ni mucho menos sacar su arma y hacerla disparar. Es única y estrictamente teniéndonos a la ley. Estamos hablando de algo que el Código Penal contempla y estamos hablando de los derechos tutelados en estos casos por nuestro cuerpo de ley que dicen que la persona cuando está en peligro puede defender su vida, la de sus familiares y la de cualquier otra persona que esté corriendo ese peligro porque si no caemos en el delito de omisión. No intervenir en el momento en que una persona corre peligro. auxiliar a un anciano, auxiliar a un niño o auxiliar a alguien que está corriendo peligro producto puede un tipo de acción como esta. Es claro, es decir, ahí no tenemos cómo interpretar la ley de otra manera.